partido político. Sin duda, nos turta considera suceso en Asina como algo no deseable de nuestro país. Diferente persona ha acercado y no ha compartido una preocupación en conexión con el suceso. También, he hecho que usted pregunta para quién está presidente de Staten y emocionan de desconfianza que es un miembro del Parlamento a tratar de esta noche contra mi gabinete, da triste inseguridad y confusión. Está lógico. Y lo mi curva explica la situación. Es suceso en el Parlamento de último tiempo que refleja la situación política de nuestro país que mientras durante la semana tras la lomba nos admira que tiene más y más confrontación política fuerte. Nos admira la confrontación fuerte del cuadro de referéndum, la confrontación fuerte del cuadro de aprobación de Slotfer Klaren, la confrontación fuerte del cuadro de elección. Es diferente la campaña que nos adelanta más emoción de los partidos políticos y otros grupos de nuestra comunidad. Y parece que es hecho con nosotros vivir un país autónomo, no ha calma y emocionan. Es decir, el grupo y el partido están llenando con emoción y expresando esto de forma más y más fuerte. Es decir, el grupo y el partido está comprendido. Pero sobre energía emocional y drive para buscar corazón, en ambas bandas de la confrontación está muy fuerte. Es decir, que después de no haber un país autónomo, no haber un país más dividido que nunca. Es decir, que es reflejado en nuestro Parlamento también. Es decir, que la discusión estaba de determinar la confrontación y ataque político en vez de la discusión de la propuesta de la ley de manejo. Y la confrontación política de nuestro Parlamento llega sin alegría. Que el día 3 de agosto último, el gobierno ha decidido en el día de hoy, que me sirvió en claridad arriba de cuál es la dirección a vos como pueblo que para nuestro país va. En ese momento, él nos ha decidido para disolver el Parlamento y para entregar su retiro como gabinete. Que la decisión es en nuestro turno, en el pueblo votado, para expresar vuestro deseo de la elección libre. Es decir, que es una camina democrática correcta con nuestro país más cercano. Pero después de la decisión aquí, emocionan políticos, no la calma. Al contrario, en vez de respetar el trayecto democrático que nos leen más alto para describir, ambos bandas, tres inquietud y confusión, ahorita un paso en cuatro de dudas de nuestro sistema y nos reglas en democrático. Como gobierno, no por ti opinión, debe suceso en el Estado. No está funcionando como un órgano independiente. Para nuestra situación tampoco, no está deseable. Me escucho ese y te conto para a vos como pueblo. Diferente gente a expresar dudas de manera que dice un miembro a acto encima aquí, cuya momento de reunión y decisiónan que hacer tomar de un reunión fuera de Estado. Rifi de Estado y otronan toda duda, el legitimidad de paso en aquí. Sin tu posición, Rivesaki, como gobierno, hecho así que el gobierno no ha recibido ningún decreto legal que muestra que la presidencia de Estado lo ha cambiado y cuya decisión, cuya miembro en acto encima, la decisión oficial y legal de Estado. Está importante para considerar que de nuestro Estado de Derecho Democrático no se trae con un sistema dual. Y se danificar que tiene un balance de poder entre gobierno y parlamento. Parlamento por manda ministra individual o hasta intergabinete CAS. Pero el gobierno también tiene posibilidad para disolver el Estado y llamar elección nueva. Es ahí por eso de la base de la ley más alta de nuestro país y el arreglo de Estado. El gobierno atoma el paso aquí. Esta llama elección nueva. Ahora mira el Estado y den un impasse difícil. De la actual discusión tocante presidencia de Estado y emocionan de desconfianza y deseo de los dos miembros de oposición de la cual Estado está obvio. No tienen confianza más del gabinete aquí. Pero si ahí estaba de caso que había fuera de comienzo de Ojeces y gobierno a reconocerse aquí. Y a respetar también el dolor de entregar su retiro día 3 de Ojeces cerca del gobernador. Y eso es el paso constitucional que será para y partido que será concentrado en la campaña y elección. Y eso es que de ambas bandas, así que tú más pasas, con las 13 dudas de nuestro sistema democrático y de regla de nuestro Parlamento, está diseñado un reflejo de la división política que actualmente está existiendo en nuestro país. Para el problema político, de manera que no se manifieste ahora aquí, está existiendo solamente una solución. Elección. Y la elección de nuestro país está en la camina. Aquí 35 días, apenas una luna por la hora. Esa es una situación constitucional. La camina, el gabinete y el misionario, la elección está en la camina. Y también duda serio que la reina tocante la legitimidad de la decisión de un miembro del Parlamento, mi gabinete, no por concluir otro, fue pasonan correcto ya a queda, tú más. Ha entregado el retiro cava y elección está en la camina. Día 19 de octubre, Pueblo Tajaña Opción, pascoge quien y qué como representante de nuestro Parlamento. Y cua dirección nuestro país me servai. Mientras tanto, está conocido con el gobernador de Corzón que orientamos un día más la situación que surge, a base de la petición que recibió de parte de los miembros del Estado. Tiene derecho de gobernador para recibir más tanta información posible y para orientarnos más amplio posible. Aunque, cua conversación con esta vaiva no puede llegar a la formación de un gabinete interino. Para sobre eso aquí, para requerir, a base de nuestra ley en la Constitución, cooperación de un gabinete interno. Me ha explicado que aquí no tiene solución para nuestros problemas políticos del Estado. Netamente, el problema aquí está dando motivo para la decisión, para la elección. La opinión de mi gabinete me sirve de una palabra en el pueblo. Y el día de hoy está llegando rápido. En el camino para la elección, me aseguro que tanto el gobierno como el Estado hace todo lo que está posible y responsable para solucionar el reto no estructural de nuestro país. El gobierno te seguirá, dirá realmente, ribasolucionando. Mi gabinete, ¿qué haces ahí de cooperación con el Estado? De una carta luna pasada, a ofrecer oficialmente en el Estado una proposición para sentirse junto con el gobierno para determinar qué tipo de tópico que el gabinete de millonarios nos consigue atender y cuál ley nos forman en el Estado. Pero no había reacción aún, ribasolucionando. Nuestra repetición es deseo, aunque no está en camino para la elección, para tener buena cuenta con el interés general de nuestra comunidad y que más tanto, ribasolucionan para nuestros problemas. La campaña electoral está tomando lugar en la arena pública, pero eso no está quitando la responsabilidad para tanto del seno de gobierno como del seno de Estado seguir con la cooperación de nuestro país. Televidente y Radio oyente, Nuestro te siente de una u otra manera es un ambiente difícil, cuando nos da den, políticamente, ya un par de años acaba. A base de la costumbre no tradicional, el partido no político está siempre brinca con el otro sin fin. Pero nosotros enfocamos en lo que está en el otro. Nuestro país tiene un reto grande, cuando nos va a concentrar arriba. Oye, si nuestra estigui estimular más división política, nuestra pérdida es oportunidad para la que nuestra comunidad crece. Nos lo más está concentrado, ribasolucionan grandes, para desarrollar nuestro país. Por eso, como un país joven, Nuestro busca su lugar de nuestra región y del mundo. Esa que te requerí, con nosotros, Nuestro trae duro y trae junto, para que nuestro país prospera, y trae ese cambio no necesario. Como primer ministro, mientras seguí enfocada, riba nuestro futuro. Y mientras espera, futuro otro no envolví, lo hace y me escojo. ¡Vamos adelante para un futuro próspero de nuestro país! Y para algo como pueblo de Corzón. ¡Gracias por vuestra atención! ¡Y pasas un feliz anoche!